Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacernos un correo corporativo con la extensión de nuestro dominio, para atender al cliente de buena manera, para hacer contactos de formulario, y recibir preguntas, y poder dar respuestas, o simplemente para dar soporte a aquellos clientes que nosotros queramos de la manera más profesional posible. No es lo mismo recibir un correo de Pepito arroba hotmail punto com, que recibir un correo de soporte tutoriales en español, o soporte tutorials for everyone en español. Por eso, en este tutorial, os voy a enseñar a cómo hacerlo de manera profesional, muy fácil, y muy simple. Antes de nada, te recomiendo que si trabajas con WordPress, te mires este tutorial de aquí, en el que te enseño a obtener Elementor Pro, totalmente gratis. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo primero que tenemos que hacer es acceder al cPanel de la página web en cuestión. Yo voy a trabajar con la página de tutoriales español, que es la página que yo he empezado a diseñar en función de este canal, y voy a crearme un correo corporativo. Primero, accedemos al cPanel del hosting, podéis crearos un correo corporativo con todos aquellos que te den cPanel, vamos al hosting en cuestión, en este caso, el de tutoriales español, entramos al cPanel, y aquí nosotros tenemos que buscar la parte de cuentas de correo electrónico, que está aquí, en la parte de correo electrónico, vamos a acceder a cuentas de correo electrónico, y nosotros vamos a tener que crear una cuenta totalmente nueva, dependiendo de el que tengáis, tendréis la opción en un lado o en otro. A mí me aparece aquí, yo le voy a dar a crear, y el nombre de usuario, voy a crear uno que sea de contacto, porque el próximo tutorial, que por cierto, no te lo pierdas, os voy a enseñar a hacer un formulario de contacto totalmente profesional para vuestra página web. Aquí, en nombre de usuario, voy a poner simplemente contacto, tigre, y en contraseña, pues vamos a generar una contraseña que me produzca aleatoriamente, voy a censurarlo por temas de privacidad, para que nadie entre en mi cuenta, ¿vale? Lo voy a dejar visible, voy a hacer un copy paste para tenerla por si acaso, ¿vale? Eh capacidad de almacenamiento realmente no va a ser un problema porque os voy a enseñar a meter esta cuenta en Gmail y que los correos vayan directamente a Gmail y se almacenen allí, así que realmente no os preocupéis por el espacio de la cuenta de correo electrónico, yo voy a poner, pues, por ejemplo, doscientos cincuenta megas y el resto lo dejamos tal cual. Vamos a darle a crear la cuenta y mi cuenta ya estaría creada. Y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de Connect Devices. Esto depende del hosting que tengamos. Habrá hostings que aparezca esta opción en administrar, pero nosotros nos vamos a ir a la parte de Connect Devices porque nosotros vamos a utilizar esta cuenta de correo electrónico dentro de Gmail. Una vez nos hemos ido a Connect Devices, nosotros tenemos que hacer scroll down para ver las características que vemos en pantalla, lo de secure SSL, TLS, settings, recomendado. Por eso aquí nos aparecen todos estos datos que nosotros vamos a incluir dentro de Gmail para que los correos que nos entren dentro de soporte Tigre nos entren directamente a la cuenta de Gmail y que nosotros podamos acceder desde el ordenador o cualquier dispositivo móvil. Por eso, lo que hacemos ahora nosotros es acceder a la cuenta Gmail desde la que nosotros vamos a trabajar. En este caso, yo voy a trabajar desde la de la cuenta de YouTube, porque como esta correlación, voy a trabajar con la misma, abrimos el Gmail y una vez estamos en la cuenta de nuestra cuenta de YouTube o de la cuenta que sea de Gmail, nosotros vamos a tener que irnos a la parte de configuración, que es este engranaje que encontramos aquí. Ahora nosotros le damos a ver todos los ajustes y aquí es donde nosotros tenemos que irnos a la pestaña de cuentas e importación. Cuando ya estamos aquí, nosotros tenemos que prestar especial atención a la parte de consultar el correo de otras cuentas, que es donde nosotros vamos a meterlo de contacto Tigre y también vamos a introducirlo después en enviar como para que podamos enviar correos como contacto Tigre. Si una persona se pone en contacto porque quiere alguna información, quiere algún servicio, quiere algún producto, se enviará a contacto Tigre, me llegará a esta cuenta de Gmail y yo podré contestar como contacto Tigre desde Gmail. Tanto en el ordenador como en el teléfono móvil y eso es la pera. Por ello, es muy importante hacer primero la parte de consultar el correo de otras cuentas, vamos a darle a añadir una cuenta de correo electrónico, aquí nosotros vamos a poner el correo electrónico y lo voy a dejar así para que sea todo más visual, vamos a hacer un copy paste, por aquí, vamos a poner importar correos electrónicos de mi otra cuenta, vamos a darle siguiente, aquí el nombre del usuario, en este caso, es el mismo que la cuenta de correo electrónico, vamos a ponerlo también, la contraseña es la que se ha generado antes por defecto, este espacio hay que quitarlo, y por ello introducimos la contraseña de la cuenta de correo electrónico que la voy a dejar copiada por aquí en una pestañita obviamente censurada para que nadie lo pueda ver, el servidor pop sería este que aparece aquí, que es el de mail punto XN tutorial, bla bla bla, evidentemente es el que aparece aquí, y el puerto pop tres, nos pone que es el nueve nueve cinco, así que cambiamos ciento diez por nueve nueve cinco. Ahora tenemos que prestar especial atención a la parte de dejar una copia de mensaje recuperado en el servidor, nosotros no queremos, queremos que el mensaje nos entre al Gmail, porque si se queda en el servidor, va a ocupar espacio del servidor, evidentemente, vamos a poner que se utilice siempre una conexión segura SSL, y vamos a poner que se etiqueten los mensajes entrantes como contacto Tigre. Os recuerdo que yo ya hice un tutorial sobre cómo hacer etiquetas automáticas para que los correos se nos clasifiquen automáticamente en nuestro si no lo has visto, échale un vistazo aquí en las tarjetas de los vídeos. Una vez hecho esto, vamos a darle a añadir cuenta y ya estaría añadida. Ahora lo que Gmail te hace realizar automáticamente es rellenar los siguientes datos para no solo poder recibir los correos, sino poder enviarlos, ¿Vale? Así que nosotros lo que hacemos ahora es introducir el nombre, vamos a tratarlo como un alias, no pasa nada, siguiente paso, servidor SMTP, que es el que nos pone por aquí, es el de mail punto XN tutoriales, bla, 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 que básicamente no es el mismo, vamos a hacer copy paste, nombre de usuario, pues es el mismo que el del correo, como hemos mencionado previamente, y en contraseña, pues ponemos la contraseña de la cuenta. El puerto es importante especificarlo también, que se me ha olvidado, en este caso es el cuatro seis cinco, y nosotros lo cambiamos a cuatro seis cinco, tal cual está. Vamos a poner conexión segura mediante SSL, vamos a darle a añadir cuenta, y ya estaría. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar el correo electrónico mediante un link que se nos ha enviado al webmail de nuestra cuenta de correo electrónico corporativa. Es muy simple este paso, simplemente lo que tenemos que hacer es volver a la parte del C panel, donde aparecían todas las cuentas de nuestro correo, y nos vamos a la parte de para acceder desde el C panel, en este caso podemos acceder con diferentes plataformas, yo voy a acceder desde el vamos a darle a se nos abre el para este correo, y de momento no aparece ningún correo, pero será cuestión de uno, dos minutos para que aparezca un código de verificación, y nosotros podamos acceder desde Gmail a nuestra cuenta. Y ya tenemos el correo, pone confirmación de Gmail, enviar correos como lo abrimos, y nosotros lo que tenemos que hacer es haz clic en el siguiente vínculo para confirmar tu solicitud. Vamos a darle al vínculo, se nos abre la confirmación, le vamos a dar a confirmar, y actualmente, los correos que recibamos al mail corporativo de contacto tigre arroba tutoriales español punto online, aparecerán en nuestra cuenta de Gmail, y no solo eso, sino que es que ahora os voy a demostrar que podemos enviar correos desde esta cuenta también. De hecho, como veis ahora mismo en pantalla, ya se me etiquetan los correos que recibo al mail de contacto tigres arroba tutoriales español punto online, aquí vemos la etiqueta, y aquí la vemos a la izquierda también, que ha recibido dos correos, en este caso son el correo de bienvenida de Gmail, y el correo del cuando me he creado el email. Así de fácil y así de simple. Ahora os voy a enseñar que se puede contestar desde cualquier correo, nos vamos a la parte de recibidos, vamos a contestar, por ejemplo, este de que por cierto, si no te lo has visto, míratelo aquí ahora mismo, y vamos a darle a responder y cuando nos pone de, podemos elegir el correo desde el que lo estamos mandando, podemos elegir Rafael tutoriales noventa y seis arroba punto com o contacto tigre arroba tutoriales español punto online, y de esta manera, esa persona recibirá el correo desde la cuenta corporativa que acabamos de crear. Espero que el video tutorial te haya gustado, si es así, dale un super like. Mírate este otro video para tener los mejores tutoriales dentro de WordPress o suscríbete para recibir el mejor contenido dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video.